Este tema lleva por nombre Adicción Ah, yo solo quiero serme hondo en tu voz Que tú me eleves al espacio exterior Yo solo quiero seguirte a donde vayas tú Yo solo quiero seguirte a donde vayas tú Y nada de esa manera en la que me hace sentir Yo he sido víctima de inicio a fin Yo solo puedo decirte a lo que quieras de mí Yo solo quiero decirte a lo que quieras de mí No lamento la adicción que por tantos años besometiste Yo solo quiero ir con tu voz y mi cabeza persiste La unidad no estés aquí y seguiré siendo fiel siempre a ti Ah, yo solo quiero serme hondo en tu voz Que tú me eleves al espacio exterior Yo solo quiero seguirte a donde vayas tú No lamento la adicción que por tantos años besometiste Solo que en el cor de tu voz en mi cabeza persiste Lo que ya no estés aquí Seguiré siendo fiel siempre a ti No lamento la adicción que por tantos años besometiste No lamento la adicción que por tantos años besometiste No lamento la adicción que por tantos años besometiste Seguiré siendo fiel siempre a así Oh, yo solo quiero seguirte a donde vayas tú Yo solo quiero seguirte a donde vayas tú Solo quiero seguirte a donde vayas tú voy